Sí, el biofertilizante está hecho con una tecnología que desarrollamos que consiste en una bacteria benéficas quimiorresistentes que son capaces de tomar nitrógeno de la atmósfera, ponerlo en las macetas en el suelo para que las plantas tomen nitrógeno y adicionalmente ponemos otras bacterias que son las que controlan las plagas, controlan los gusanitos, controlan los hongos patógenos del suelo, todas las plagas que afectan al cultivo. Nosotros traemos un concepto totalmente orgánico, totalmente biológico y hacemos el cambio, hacemos el paso de lo químico a lo biológico. Esto implica que uno pueda tomar los frutos de la planta y los pueda comer sin ningún temor porque no tienen trazas químicas.